Muy buenas chicas, muy buenas chicos, está vivo durmiendo Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Didi Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos porque si estás pensando en comprar de orden 1886 en descarga digital Esto es lo que va a pesar, nada más y nada menos que 30 gigas Y puede llamar la atención bastante porque no son demasiados gigas Porque estamos acostumbrados a 50, 70 en algunos casos Y en esta ocasión son 30 gigas para lo que viene siendo uno de los primeros juegos exclusivos grandes de Playstation 4 El caso, y que según se comenta, es que el propio motor del juego es el que mueve las intros cinemáticas y las cinéticas Algo que ha sorprendido muchísimo a la comunidad a la hora de probar el juego Ya que hace un par de meses, pues bueno, el juego pues pinta muy bien Recordad que el juego estará disponible el próximo 20 de febrero si no sufre ningún retraso Parece ser que no va a ser así porque ya está en fase gold Y nada más, gracias a todos por estar ahí Comentad que os parece, yo creo que 30 gigas pues no es un tamaño excesivo para un juego de este calado Y esperemos que no nos defraude en ningún aspecto Así que gracias a todos por ahí, vivo que está en sueño profundo Os da las felices tardes y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao